Hola, mi nombre es Rosa Jiménez y os doy la bienvenida a esta breve presentación que hemos preparado el equipo que está compuesto además por los doctores Mayron Cantillo y Marco Antonio Coronel. El objetivo es destacar una serie de recursos digitales accesibles dentro y fuera del catálogo de la Universidad de Valencia que pueden ser útiles tanto para la docencia como para la investigación en las diversas áreas de la filología. Este material ha sido elaborado como parte del proyecto Virtual Rooms coordinado desde la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación. Comenzaremos destacando las páginas web específicas que podemos utilizar a través del portal de servicios generales. Además de las más conocidas como Nubal, IUV App, los blogs y los foros, también disponemos de salas virtuales de videoconferencia con Adobe Connect. Dentro del portal de servicios para la docencia podemos contar además de los recursos del aula virtual y de las aulas informáticas también con recursos multimedia como grabación de Mmovies y de videoconferencias a través de Zoom que ahora sustituirá a Blackboard Collaborate de la plataforma UVD 2.0 y videoconferencias IP usando software de Polycom instalado en las salas de servicio de formación permanente e innovación educativa o del servicio de informática. Además tenemos el amplio listado de recursos del catálogo de la universidad del que destacaremos a continuación una serie de opciones que podrían ser de interés para la comunicación académica, la enseñanza y el diseño de actividades, como ayuda al estudio, para trabajar con imágenes y efectos visuales, para la investigación y la traducción especializada, también destacaremos para concluir una serie de recursos específicos para la traducción y el análisis de corpus. De los recursos para la comunicación académica en áreas de filología destacaremos aquí tres. OBS estudio que es un programa gratuito de grabación de vídeo que permite hacer tutoriales, grabar la pantalla del pc, realizar webinars, directos, etc. La universidad también ofrece una serie de recursos gratuitos de diseño de páginas web, Muse CC, Dreamweaver Free y editores de vídeos como Premiere Pro CC. Finalmente vale la pena mencionar un software para la realización de videoconferencias IP con calidad HD que se llama Real Presence Desktop, aunque se accede con suscripción. Dentro de los recursos para la enseñanza y el diseño de actividades destacamos la utilidad de cinco de ellas. En primer lugar del paquete gratuito de recursos educativos proporcionados por IBM, IBM Academic Initiative, también el programa gratuito Scratch con el que los estudiantes pueden programar sus propias historias interactivas, juegos, animaciones y compartir sus creaciones. Oracle Academy es otra aplicación gratuita del catálogo que proporciona una amplia gama de recursos didácticos incluyendo un plan de estudios, recursos de aprendizaje en el aula y utilización de la nube. La suite gratuita Hot Potatoes incluye seis aplicaciones que permite crear ejercicios interactivos de opción múltiple, respuesta corta, oraciones mezcladas, crucigramas, llenar y emparejar, ordenar espacios, entre muchas otras. Finalmente, Quandary es una aplicación gratuita para la creación de laberintos de acción basados en la web, Web Based Action Mases y estudios de casos interactivos. De los recursos para la comunicación académica de gran utilidad para los estudiantes pueden ser estos tres recursos gratuitos para el estudio que explicaremos a continuación. Citrix Workspace es una aplicación que ofrece un espacio de trabajo digital permitiendo a los usuarios acceder de manera segura a todas las aplicaciones y herramientas de su escritorio a fin de que puedan continuar sus actividades diarias desde cualquier lugar y dispositivo. La plataforma online Microsoft Learn permite acceder a un conjunto de formaciones para la adquisición y perfeccionamiento de habilidades digitales. BUVAL permite acceder directamente a la plataforma de préstamo bibliotecario electrónico de la Universidad de Valencia. Dada la importancia de la multimodalidad en nuestro día a día, el catálogo de la universidad ofrece también estos cuatro recursos para trabajar con imágenes y efectos visuales que pueden ser de gran ayuda para profesores y estudiantes. Tenemos Autodesk Software, es una herramienta básica gratuita de animación y entretenimiento en 3D con efectos especiales de última generación. Lazarus Free Software y VirtualBox, también gratuitas, incluyen diseño gráfico e imágenes en 3D. Ya con suscripción podemos acceder a After Effects CC, que es una aplicación que contiene, es una forma de estudio destinado para la creación y diseño de gráficos profesionales en movimiento y efectos especiales con la superposición de capas. También de pago es la aplicación Creative Cloud Edu que incluye Photoshop, Bridge, InCopy, Dreamweaver, Flash Pro y otras opciones visuales. De gran utilidad para los estudiantes, dentro de los recursos gratuitos para la investigación, tanto para profesores como para alumnos, además de herramientas de tratamiento de bibliografía como Zotero y Redworks, el catálogo incluye otras opciones muy interesantes como CMAP Tools que permite a los usuarios construir, navegar, compartir y criticar modelos de conocimiento representados como mapas conceptuales. La Text es un sistema de composición de textos orientado a la creación de documentos escritos que presentan una alta calidad tipográfica. Por sus características y posibilidades es usado de forma especialmente intensa en la elaboración de artículos y libros científicos. Microsoft Project Professional puede facilitar la gestión de proyectos y Visual Studio Code es un editor de códigos ligero pero potente que se ejecuta en el escritorio. Dentro de las opciones de pago vale la pena destacar el software de análisis de datos y gráficos Origin Pro y la aplicación de análisis cualitativo Hyper Research que ofrece la codificación de palabras clave, herramientas de mapas mentales, construcción y aplicación de teorías, entre otras funciones. El catálogo también ofrece algunos recursos para la transcripción y la traducción especializada como por ejemplo SALT que es un traductor gratuito que permite pasar los textos de castellano a valenciano y viceversa con un método interactivo. Sin embargo los más complejos suelen ser de pago como Déjà Vu X3 que es una aplicación de traducción y reconocimiento de voz de última generación o Hyper Transcribe que se utiliza para hacer transcripciones de vídeo y audio. Para completar este despliegue de recursos de posible utilidad para filólogos nos gustaría ofrecer un listado con 15 aplicaciones fuera del catálogo de la universidad que compañeros de literatura y lingüística han destacado para la traducción especializada. Como dentro de la filología la traducción y el análisis de corpus son dos tareas esenciales tanto para la docencia como para la investigación ampliamos un poco la información sobre sus recursos digitales. Así a continuación el doctor Mayron Cantillo comentará y comparará una serie de opciones específicas para la traducción y posteriormente el doctor Marco Antonio Coronel destacará la utilidad de algunas aplicaciones para el análisis de corpus. Para completar este despliegue de recursos digitales. Hablar de recursos digitales para las humanidades nos obliga por fuerza mayor a abordar el ámbito de la traducción textual y las herramientas electrónicas ad hoc de que disponemos en la actualidad. En concreto describiremos y compararemos brevemente ocho motores de traducción electrónica que en su conjunto se podrían caracterizar por lo siguiente por ser recursos en abierto mayoritariamente gratuitos, por ser herramientas de base que nos servirían de punto de partida para nuestras clases de traducción nunca como fuentes de traducciones definitivas, por permitirnos además contrastar resultados en paralelos de un mismo texto traducido según diferentes motores y por ser una alternativa sin duda bastante rentable y llamativa al modelo de Google Translated. Invejamos por qué no con una mirada regionalista en dos plataformas bien interesantes, Sound y Soft Catalan. La primera, convertida ya en aplicación, es impulsada por la Consejería de Educación de la Generalitat Valenciana, es traductor y corrector a la vez en castellano y en valenciano, nos permite trabajar textos sueltos o documentos completos en diferentes formatos, nos ofrece un servicio adicional de resolución de dudas lingüísticas, nos vienen dos versiones, tanto para usuarios generales como una versión profesional para las administraciones públicas y nos da acceso además al diccionario normativo valenciano. Por otro lado, Sound Catalán nos permite realizar traducciones de alta calidad en español y catalán o viceversa, priorizando formas valencianas si se quiere. A partir del año 2020 incorpora además otras lenguas como el inglés, el italiano o el francés y nos ofrece otros servicios como el corrector gramatical y ortográfico, el diccionario de sinónimos en catalán o incluso un diccionario multilíneo. Merece especial mención a Pertium, un sistema de traducción automática desarrollado en la Universidad de Alicante con financiación del Gobierno de España. Nos llama la atención que esta plataforma incluya lenguas regionales como el aragonés, el asturiano, el occitano, el galés o el bretón, lenguas artificiales como el esperanto además, y se caracteriza por ofrecer transferencias estructurales bien rugurosas desde el punto de vista de la mitad gramatical entre las lenguas mencionadas y muchas otras más. Por otro lado, ya de origen alemán, tenemos Geeple, un sistema de traducción automática, en este caso neuronal, no estadístico, funciona de una manera muy parecida a Google. Nos ofrece traducciones en tiempo real, con alto grado de viabilidad y precisión y siempre en proceso de aprendizaje, de manera que la herramienta va actualizándose y va avanzando en su calidad, en ofrecernos mucha mayor precisión a cada traducción nueva. Nos ofrece 26 idiomas y un máximo rigor, máximo número de equivalencias lingüísticas, sobre todo en documentos oficiales o documentos muy formulaicos en su lenguaje. De haber seguido un esquema cronológico en esta píldora, habríamos mencionado en primer lugar el sistema Sintra. Es el más antiguo de todos, tal vez de los más antiguos. Desde 1970 se encuentra operativo, incluye más de 55 idiomas y se caracteriza principalmente, a diferencia de muchos otros, por ser un sistema de traducción automática plenamente neuronal. Neuronal en su forma más pura, aprende a cada nueva traducción, resulta muy fiable con documentos formulaicos, con documentos repetitivos de carácter técnico o legal. Eso sí, según muchos usuarios, puede presentar problemas a la hora de adaptarse a contextos nuevos, a contextos lingüísticos un tanto más divergentes o indirectos. Problema que no parece tener la siguiente plataforma, Modern MT. Es también neuronal, pero se adapta mucho mejor a todos los contextos que queremos traducir, a todos los contextos diferenciales, a todos los contextos que divergen demasiado de la lengua más natural o de la lengua más formulaica. Eso sí, muchos de los servicios que ofrecen Modern MT son de pago. Bien, acabemos este repaso con dos sistemas adicionales. Amazon y Microsoft. El primero es plenamente neuronal, muy en la línea de Google. Incluye más de 70 lenguas y una cantidad infinita de combinaciones entre ellas. Eso sí, tiene la desventaja de que no nos permite acceder directamente a sus servicios, sino que debemos crearnos una cuenta en la plataforma AWS. Muchos servicios además requieren una suscripción previa. Por otra parte, Microsoft es un caso curioso porque combina dos sistemas de traducción automática, la estadística y la neuronal, como otra plataforma que no hemos mencionado, Yandex, pero también bastante popular. Incluye más de 70 idiomas y muchísimas más combinaciones entre ellas que cualquier otro motor de traducción automática, pero curiosamente se detectan muchos problemas cuando queremos traducir textos breves, textos muy escuetos o simples. Tiene mayor fiabilidad o precisión cuando se trata de documentos completos, de textos con mucho más contexto, con muchísima más extensión. Con ello terminaríamos esta parte de la píldora sobre herramientas para la traducción. Dentro del amplio abanico de corpora existentes, he seleccionado para presentar el Corpus Latinum Reference, cuyo acrónimo es CLARE. Voy a explicar brevemente esta herramienta porque no está de más recordar que la lingüística de Corpus comenzó precisamente por la filología latina, en concreto con el Corpus Thomisticum elaborado por el jesuita Robert Busa. También lo hago porque quiero incorporar a nuestros estudiantes de latín y griego a las humanidades digitales y CLARE es un escenario excepcional para hacerlo. Como ustedes pueden ver, cuenta ya con 19 millones y medio de palabras y está conformado por más de 2.500 archivos de texto. A día de hoy es el mayor corpus referencial de la lengua latina. Sus creadoras fueron las catedráticas de instituto María Teresa Beltrán, María Teresa Cases y Mercedes García, que conforman el grupo Galatea. CLARE está alojado en la plataforma Claring Deutschland a través del Departamento de Lingüística Aplicada de la Universidad del Sarne. Por otro lado, está incorporado a la CQP Web, una web construida por el profesor Andrew Hardy de la Universidad de Lancaster, que permite alojar córpora de cualquier idioma, así como procesarlos y explotarlos con diferentes tipos de búsquedas. Esta es la interfaz de la CQP Web. Aquí tienen en concreto la interfaz de ordenación de los corpora históricos alojado en esta web. En la primera columna se encuentra CLARE. Para resumir, os incluyo en esta diapositiva los datos relevantes de CLARE, incluyendo el enlace de acceso a la web. Dicho todo esto, os presento la interfaz de CLARE. Pueden ver que permite búsquedas estándar o avanzadas, también por palabras clave y, por supuesto, ofrece la posibilidad de descargar esas búsquedas en diversos formatos. En esta diapositiva, en concreto, hemos resaltado ese menú de búsqueda, aunque lo que más resalta de CLARE es que su interfaz es altamente intuitiva. Con todo, quiero subrayar que permite buscar tanto por palabras como por lemas. Un lema es cuando se busca una palabra en cualquiera de sus variantes morfológicas. También permite buscar por categorías de palabras. Y, finalmente, facilita la comparación de cualquier subcorpus creado por nosotros con el corpus general de la lengua latina. En síntesis, CLARE es un corpus monitorizado o corpus abierto. Es colaborativo, es monolingüe y abierto que nace con la vocación de seguir creciendo para convertirse en una herramienta tanto para la enseñanza del latín como para la investigación en el ámbito de la filología clásica. Os animo a entrar y a utilizarlo. Es completamente gratuito y sólo requiere registrarse. Dentro del amplio abanico de corpora existentes, he seleccionado para presentar aquí el corpus latinum referens, cuyo acrónimo es CLARE. Voy a explicar brevemente esta herramienta porque no está de más recordar que la lingüística de corpus comenzó precisamente con la filología latina, en concreto con el corpus tomisticum del jesuita Robert Busa. También lo hago porque quiero incorporar a nuestros estudiantes de latín y griego a las humanidades digitales, y CLARE es un escenario excepcional para hacerlo. Como pueden ver, cuenta ya con más de 19 millones y medio de palabras y está formado por más de 2.500 archivos de texto. A día de hoy es el mayor corpus referencial de la lengua latina. Sus creadoras fueron las catedráticas de instituto María Teresa Beltrán, María Teresa Cases y Mercedes García, que forman el Grupo Galatea. CLARE está alojado en la plataforma Claring Deutschland, a través del Departamento de Lingüística Aplicada de la Universidad del Sarre. Por otro lado, está incorporado a la CQP Web, web construida por el Dr. Andrew Hardy de la Universidad de Lancaster, que permite alojar córpora de cualquier idioma, así como procesarlos y explotarlos con diferentes tipos de búsquedas. Esta es la interfaz de CQP Web. Y en concreto, esta es la interfaz de ordenación de los córpora históricos alojados en CQP Web. En la primera columna pueden ver ustedes que se encuentra CLARE. Para resumir todo lo dicho, incluyo esta diapositiva con el enlace directo a la web de CLARE y también a la Plataforma Claring y a la CQP Web. Es ahora el momento de dar un paso adelante, y aquí os presento la interfaz de CLARE. Pueden ver que permite búsquedas estándar o avanzadas, búsqueda por palabras clave y, por supuesto, ofrece la posibilidad de descargar las búsquedas en diversos formatos. Para aclarar mejor todo lo dicho, he resaltado en esta diapositiva el menú de búsqueda. CLARE, como pueden ustedes observar, es una interfaz caracterizada por ser altamente intuitiva. También debo subrayar que permite buscar por palabras o por lemas. Un lema es cuando se busca una palabra en cualquiera de sus variantes morfológicas. También permite búsquedas por categoría de palabras. Y finalmente, y es algo muy importante, facilita la comparación de cualquier corpus creado por nosotros con el corpus general de la lengua latina. En síntesis, CLARE es un corpus monitorizado o corpus abierto. Es un corpus general de la lengua latina, monolingüe, y está basado en textos escritos. Es un proyecto colaborativo que nace con la vocación de seguir creciendo para convertirse en una herramienta tanto para la enseñanza del latín como para la investigación en el ámbito de la filología clásica. Os animo a todos a entrar y a utilizarlo. Es completamente gratuito. Solo requiere registrarse. Llegados a este punto, solo nos queda animar al profesorado para que pruebe estos recursos, esperando que este videoclip les haya sido de utilidad. No quisiéramos despedirnos sin agradecer a la coordinación del proyecto Virtual Rooms el habernos permitido participar en sus actividades. También a los profesores del proyecto, que nos han facilitado información sobre algunos recursos. Y finalmente, nuestra gratitud a los técnicos del TAU y del Servicio de Informática de la Universidad de Valencia, que se han ofrecido a ayudarnos. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta la vista.